Este libro se llama Un zoológico en casa, escrito por Sergio Andrigain. Y está dedicado a todos los que aman y protegen los animales. Cada vez que voy al zoológico, salgo con ganas de tener uno de esos maravillosos animales en casa. Me gustaría tener un elefante, pero mi mamá dice que no. Porque si pesca un resfriado, tendría que darle las sábanas y los manteles para que los use como pañuelos. Daría cualquier cosa por tener un cocodrilo, pero mi papá dice que no. Porque si le duele un diente, ningún dentista va a querer atenderlo. Quisiera tener una foca, pero mi abuela dice que no. Porque mojaría todo el baño con sus volteretas y saltos. Desearía tener un oso polar, pero mi abuelo dice que no. Porque querría dormir dentro del refrigerador por las noches. Que ganas de tener un canguro, pero mi tía dice que no. Porque con sus saltos y sus carreras, rompería todos los adornos. Sueño con tener un león, pero mi tío dice que no. Porque los vecinos protestarían por sus rugidos. Que no daría por tener un rinoceronte, pero mi hermana dice que no. Porque pincharía los globos de los cumpleaños con su cuerno. Me muero por tener un águila, pero mi hermano dice que no. Porque tendríamos que vivir con las ventanas cerradas para que no se escapara volando. Tantas veces me dijeron que no, que llegué a pensar que nunca podría tener un animal en casa. Y me puse muy triste. Pero el día de mi cumpleaños, mamá, papá, abuela, abuelo, tía, tío y mis hermanos me dieron una sorpresa. Me regalaron un animal con el que nunca había soñado. Al principio me pareció muy chiquito. Pero ahora no lo cambio ni por un elefante, ni por un cocodrilo, ni por una foca, ni por un oso polar, ni por un canguro, ni por un león, ni por un rinoceronte, ni por un águila. Porque cabe en un bolsillo. No molesta a nadie y le encanta jugar conmigo. Fin. Fin. Gracias.